¿Por qué tú estás tan seguro de que Abel no va a ser presidente? Hay un factor muy importante y es ese prejuicio que tiene la sociedad dominicana. Y esto sí lo puedo decir porque lo han dicho, hasta los periódicos lo han dicho. La sociedad dominicana es tan machista que no va a permitir que una mujer todavía llegue a ser presidente, por un concepto machista. No, no, oye, 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 República Dominicana ya está preparada o preparado como país para una mujer presidente. Si Margarita no llega a ser presidente, no es por un supuesto machismo, sino por una falencia de ella. El machismo está en la sociedad dominicana y en el prejuicio social del joven, que es la mayor cantidad de votantes que va a haber en las próximas elecciones, tiene ese concepto de machismo todavía. ¿Sabes qué? Ese discurso... Tradicional de este país que es menos, como por el 22% de esa que tiene hija ya que va a haber. Oye, 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 oye. Ese discurso que tú estás planteando le va a hacer daño a Margarita. No gané, no llegué a ser presidenta. ¿Por culpa de qué? ¿Por culpa mía? No, por culpa del machismo. Porque este es un país machismo. Lo que le hizo daño a Margarita fue el 16% que obtuvo. Ella misma se hizo daño. Oye, 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 oye. Siéntate. Y tú tienes que convencerme a mí y a la audiencia de por qué, según tú, Abel Martínez no puede, es imposible que sea presidente. A mí no me gusta usar la palabra imposible. Entiendo que el uso de palabras como esa y de frases, es que no tengo tiempo, no hacen más que condicionar, programar el cerebro para que los individuos adopten conductas que no son edificantes a nivel humano y que le cierran puertas. Estás edificante porque en la medida que tú quitas lo imposible, te sientes entonces en la capacidad de hablar o imaginar potencial, lo cual significa que no hay límites. Entonces, este señor que tengo a mi lado, Fernando González, mexicano, es comunicador, estudió política también, está diciendo que es imposible que Abel Martínez llegue a ser presidente. Y yo, honestamente, no le veo mucha posibilidad. Pero de ahí a decir que eso es imposible, como que eso es, diría un gringo, that's too much, eso es demasiado, pero Resorte Media y sus programas tiende a lo democrático. Entonces, yo quiero que Fernando González me explique por qué Abel Martínez no será presidente de, y Dios quiera que se cumpla tu vaticinio, porque si no, prepárate. No, no, a mí me da igual, perdón, no, 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 es que no, yo no la uso, implica que hay una probabilidad de que Abel Martínez puede ser, pero puede ser que sí, probabilidad cero, digamos, pero está la probabilidad, pero me parece que esa probabilidad no aplica para el pueblo dominicano, en el sentido de que hay un prejuicio social, no lo digo yo, lo han dicho los diarios, lo han dicho varios periodistas, yo solamente replico lo que dicen, lo que yo he leído, gente más experta en la sociedad dominicana, y dice lo siguiente, El machismo dominicano no permite que una mujer sea presidente de la República Dominicana, entonces por Abel Martínez sabemos por qué también, todo el mundo sabe, y es una, digamos, vox populi, pero en silencio, todo lo que Abel Martínez ha hecho con respecto de su vida personal, sentimental, todo el mundo sabe por ahí. Ahora me va a tocar a mí, me va a tocar a mí, ser abogado del diablo, y me pones en una situación incómoda, pero hay una realidad, Abel Martínez maneja un discurso que suscita polémica, y es el discurso haitiano, que divide, divide a la sociedad dominicana, conservadores, derecha, gente entre comillas liberal, gente que tiene una postura complaciente hacia la migración, pero en todo caso, el discurso no es indiferente, es un discurso que capta la atención de todos, Entonces, y para colmo, es un problema que toca muchos puntos, la migración haitiana toca el punto laboral, por ejemplo, toca el punto de la educación porque cada vez más somos conscientes de la cantidad de estudiantes haitianos que hay, esto tiene su punto bueno y tiene su punto malo también, Pero así mismo como tenemos educación y salud, tenemos también el ámbito laboral, entonces... Y el ámbito del nacimiento, cada vez nacen más seres humanos de descendencia haitiana en este país. Ese sería el ámbito demográfico. Demasiado, pero más importante, yo lo pongo incluso más que el laboral. Entonces, a mí lo que... Estamos llenando cada vez más de gente haitiana, aunque hayan nacido en este país. A mí lo que me preocupa es que en caso de que Abel tenga éxito a nivel político y que ese éxito se traduce en ser presidente, que ese discurso de su preocupación por la problemática haitiana vaya más allá del discurso y que en efecto sea algo que le interese. Eso sí me preocupa a mí. Entonces, ahora, viéndolo en el 2024, bueno, puede ser, Fernando, que Abinader se desgaste. No creo, no creo que Abinader se desgaste. Y tú sabes cuál... Me atrevo a decir que Abinader ya está trabajando desde hace tiempo para su reelección del 2024. Entonces, Abel Martínez no entra en ese problema y ni va a entrar. Y esta corrupción de la que se habla en Santiago y en todo el país de Abel Martínez, es de cómo es posible que una persona tan joven, 49 años de edad, que lleva 19 años en el ambiente político, tenga más de 3 mil millones de pesos, lo dice el periodista Esteban de Santiago. Esa corrupción... Esteban Rosario. Esteban Rosario. Oye, no es posible y el pueblo dominicano no lo perdona eso. O sea, ahora ya la juventud, que insisto, es de la mayor cantidad de votantes que va a haber en el 2024, está muy atento a la corrupción. ¿Cómo se hace dinero en la política ilícitamente? Y no hay forma de que Abel justifique tanto dinero. Con fincas, con vidas, con... Esteban Rosario, Esteban Rosario, que es un periodista, un comunicador reconocido, respetado en la sociedad de Santiago. Así es. Se puede decir que él es la versión de Nuria Piera del Santiago. Producción, ¿qué usted piensa de eso? La versión de... Bueno, dicen por acá que es más incisivo todavía que Nuria Piera. Esteban Rosario... Esteban Rosario sabrá por qué dice eso. Yo, honestamente... No, pero espérate, pero yo no tengo ese dato. Yo sí lo tengo. La declaración jurada, por ejemplo, te voy a dar un dato. Tú o él. Bueno, él y yo se lo leí a él, ¿verdad? Por ejemplo, en la declaración jurada de Abel Martínez, tiene un apartamento en Santiago que está valorado 25 millones. Eso no es la gran cosa. No, no es la gran cosa. No es la gran cosa. Porque tiene una villa de 350, tiene otro apartamento. ¿De 350 qué? Millones de pesos. No, ya eso es algo considerable. Según la suma de todos sus bienes y todo lo que tiene dinero en el banco, en el extranjero y en bancos dominicanos asciende a más de 3 mil millones de pesos. Dice Esteban Rosario. Dice Esteban Rosario. Una persona que ha estado 19 años en la política. ¿Cómo se explica esa cantidad de dinero? Él, a los 18 años, era el encargado de recursos humanos de la Sirena de Santiago, Abel Martínez. A los 18 años, pagando 10 mil pesos de esa época, según Esteban Rosario. Después entra a la política. A 19 años, tener tanto dinero. Y eso es algo que la sociedad dominicana no le va a permitir. O sea, que le va a cuestionar todo a la vida. O sea, tú estás diciendo que Abel Martínez es una figura política de perfil débil de cara a la corrupción. Muy débil. Muy débil porque no hay forma de explicarse esos 19 años de tanta riqueza. Pero ¿sabes qué? A mí me parece que va a ser algo muy interesante. Yo no soy gurú de la política ni mucho más. No, simplemente me gusta analizar los aconteceres políticos de este país. Pero, ¿no se te hace como sospechoso esa relación que tiene ya con esta actriz o conductora? ¿Cómo se llama la persona? Jaoni, ¿no? Jaoni, Nayoni. Espérate, espérate. Díganme, Nayoni, el perfil de Nayoni. ¿En qué programa estaba? Estaban de extremo a extremo. ¿Y ya? ¿Solamente ahí? Sí, de algunos programas de Telemiclo ha estado como presentadora, pero una persona que es mucho más joven que él, ya le dio un hijo, pero de alguna manera siento que es algo como La Gaviota y Peña Nieto. Tú hiciste la semana pasada un análisis de Peña Nieto y La Paloma y la Félica Rivera. ¿Cómo JJ Rendón se metió en esa vena del mexicano y dijo, vamos a casarlo, señor Peña Nieto, con la actriz más popular y más famosa de ese momento para que usted gane? ¿Tú has pensado en que Abel Martínez, siendo el candidato presidencial del PLD y el hecho de que sea de Santiago, lo hace un blanco factible para el sector empresarial de Santiago para confiar en ese proyecto? Puede ser que sí, porque como es santiaguero de corazón, yo creo que sí, estos empresarios santiagueros de alguna manera tienen que ver mucho con el éxito que ha tenido Abel Martínez ahora en el PLD, en esta convención que se acaba de hacer. Pero ahora lo que me preocupa más son los números de Margarita. Yo pensé que Margarita iba a tener más porcentaje. Dos veces vicepresidenta, dos veces primera dama. Hay que darle crédito a José Martínez Brito. No, 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 José Martínez Brito, el comunicador de Estones Radio, que hizo su predicción de que Margarita iba a quedar en tercer lugar. ¿Y quedó en tercer lugar? No, no, quedó en tercer lugar. Hay que darle... El señor Brito que nadie, no era favorito de nadie y fue por más de 20%, 20% del... Quedó en segundo lugar. En segundo lugar. Entonces, esa falta de liderazgo que tenía Margarita, que ella se creía que tenía... Pero que no digan, yo lo que no acepto es que me digan que eso era por machismo. Tú me estás entendiendo ya. No, no va a ser por machismo como tal, pero sí la sociedad, la sociedad dominicana sigue viviendo en ese machismo, en ese machismo social que todavía no va a permitir que una mujer sea presidente. No lo digo yo, lo dicen los que están afuera, lo dicen los que están escribiendo. Tú mantienes tu palabra, entonces, de que Gabriel Martínez no será... Gabriel Martínez no va a ser presidente de este país. Bueno, bueno, vamos a ver qué pasa finalmente. Y tiene que aclarar que, muy tajantemente, esa cantidad de dinero que ha obtenido tan joven, en tan poco tiempo, como diputado y después como alcalde. Porque no ha llegado a tener ni siquiera otros cargos importantes. Fernando González... Y diputado. Fernando González estará acá en los distintos programas, Impolíticamente Correcto, donde se cae el show, el otro canal de Neu y Santos. Ya se la jugó con su primer pronóstico, damas y caballeros. Para mí me preocupa, y espera que me interrumpa, porque antes de irnos, me preocupa demasiado esa cantidad de dinero que ha obtenido el señor Abel Martínez. Que nadie le da cuenta. Es que ese es el problema, Neu, y el problema es ese. El problema es que la gente lo ve y lo deja pasar. Te preocupan de otra mil millones. El problema es demasiado, porque siguen pasando cosas de ese tipo, no solamente con él, con otros senadores, con otros ministros, que tienen demasiado dinero, que hacen mucho dinero cuando están en un cargo, y nadie les dice nada, o lo dicen, lo critican y después lo silencian. Y la sociedad dominicana se queda ahí, y lo permite, que eso es lo peor. La sociedad dominicana sigue permitiendo... Oye, 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 tranquilo, deja cartuchos para otros capítulos. Gracias a la audiencia de nuestras plataformas por acompañarnos hasta este punto. Conocieron ya a Fernando González, mejor conocido como el Charro Bachatero. Nos vemos. ¿Sabías que hay un Super Palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el Super Palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el Super Palé de Lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la Quimiela Lotedón, ganas $3,000 cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la Quimiela Lotedón, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la Quimiela Lotedón, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de Viaja Tours. Incluso también si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a Viaja Tours que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1500 metros en total el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana, en Green Village de Capcana. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste, en la zona exclusiva bastante tranquila y armoniosa del ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros. La casa tiene de construcción más de 400 metros, es de dos pisos y tiene zonas espaciosas. Es el lugar ideal para que una persona, digamos, que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando, pase el final del día junto a los seres que quiere, es decir, su familia. En el 829-741-3061 te ponemos en contacto con María Hernández para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles tan tranquilo como la cernidad de tu alma en su momento de mayor paz. Gracias por ver el video.